Hola y bienvenidos a un canal de televisión y hoy estamos aquí en Final Fantasy 7, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio, completamos la parte del barco, no, no, eso fue la anterior ¿Qué hicimos en el anterior episodio? Dimos una vuelta, conseguimos algo de chocobos, algo relacionado con los chocobos, no lo sé, algo, cosas, cosas ¡Sal del camino! La única manera de que lleguemos hasta el final es que ya se cogieron chatarra, es verdad Aquí la gente está enfadada con Barret, Barret fue el causante de que se destruyera esta ciudad por algún motivo Comprar algo, cualquier cosa servirá, pues no sé Dos carpas Hombre, ahora que tengo algo de pasta ¿Cuánto vale eso? Shinra Ams 12, guay, igual Por poco que sea, ahora que tengo un poquitín de pasta Si quieres sobrevivir, necesito alguna de mis armas Uh, ladrón Ahora el carbono Bueno, tof Cacimiento doble, bastante guay Ah, ¿me puedo llevar dos de estas? Voy a llevar dos de estas Vale, vamos a equipar Ah, es peor Bueno, o sea, tiene un agujero menos Pero crece el doble Bueno Lo que entra por uno es por lo que sale por el otro Sentir Ah, tenemos dos Sentir Pues probar Vale, esto nos da igual, ¿no? Esto es que va a subir el doble, ¿no? El arma elemental El relámpago Y el cubrir Vale, vamos a poner esto aquí Para mejorar este Y estos yo creo que de momento da igual Vale, cuatro ranuras no se cambia Y esto no se cambia tampoco Ahora el carbono Y también más diez ¿Y este qué hacía? Proter contra veneno Vamos a dejarle este Y... Ese Vale Chachi pistachi Vamos para allá ¿Eso soy un poco alto? No, no creo que no Golsaus Mira, ahí están Barret, ¿qué ha ocurrido? Lo siento ¿Qué ha ocurrido? Mi ciudad natal estaba por aquí ¿Qué quieres decir con estaba? Ya no está aquí He oído que la enterró en solo cuatro años ¿Pero cómo pueden decir esas cosas tan horribles? Y es mi culpa Todo es mi culpa Mi ciudad natal Corea Y siempre ha sido una ciudad con minas de carbón Es tan polvorienta Pero tranquila y tan pobre Esperaba Vaya, no lo he leído Es la primera vez que he oído Encienda para el reactor Maco Es de entonces Tengo que ser más rápido Ah, claro Como una mina de carbón ¿Qué vamos a hacer? El único que se opone es Dain Da igual lo que sea Me opongo rotundamente No tenemos nada que decirnos Si estáis pensando en abandonar nuestro carbón Nuestro carbón ha sido protegido durante generaciones Nuestros padres y anteriormente los suyos arriesgaron sus vidas por él No tenemos derecho a abandonarlo todo tan fácilmente Escucha, Dain Ya hoy ya nadie utiliza carbón Es el siglo de los tiempos De acuerdo Ahora todo es maco Todo irá bien, Dain Sin res Ah, esa es la mujer, ¿no? Es carlata Sin res Ha garantizado tu forma de vida Una vez que el reactor maco esté acabado Escucha, Dain No quiero que mi mujer Minras Minra Minra Sufra más Sé cómo te sientes Maldición Yo me siento igual Incluso así No abandonarán nuestras minas de carbón Dain Tienes que comprender Y así se construyó y se acabó El reactor Corei Todos creíamos que nos iba a facilitar la vida ¡Jolín! ¡Oh, qué menuda desgracia! Ocurrió mientras Dain y yo estábamos fuera de la ciudad por unos días Corei fue reducida a cenizas por las tropas de Sinra Todos sus habitantes Toda mi familia Todos Todo ¿Tropas de Sinra? ¿Para qué? Se produjo una explosión en un reactor Sinra acusó de un accidente a la población Dijo que fue una acción rebelde Es terrible Bien, creo que es verdad Pero más que a Sinra no me podría perdonar a mí mismo Nunca tendría que haber seguido con la construcción del reactor No te culpes A todos nos engañaron las promesas que entonces hizo Sinra No por eso Por eso estaba tan furioso No solo aprovecharon de mí Sino que también perdí a mi mujer Minra Mirna Hola a todos Si queréis salir al Gold Saucer Daros prisa y subir ¿Quieres conducir el tranvía? Adelante Sigamos Dain era mi mejor amigo Siempre lo habíamos sido desde que éramos niños No lo sabía Barren nunca dijo nada Más vale que sigamos Como cambia la cinemática Ah, pero sigue un cable Sí, sigue un cable Pero se propulsa ¿What? Esto me ha pillado de sorpresísima Jolín, parecen gritos de niño Ah, bueno, pero porque es Porque hay atracciones Es como una mega feria Pero se oyen gritos Nani the fuck Ay, Dios Un Chocobo gordo Ay, Dios Que es un pavo y fácil de Chocobo Bienvenido al Gold Saucer Madre del amor hermoso Me tienes que decir todas las veces ¿En serio? ¿Cuesta 5? 5 GP No sé qué es un GP Gold points o algo así Será una moneda aquí Bienvenido al Gold Saucer ¿Vais juntos? Un país sencillo son 3.000 guiles Vos podéis comprar pase por día Por 30.000 guiles No pago 3.000 guiles ¿Cuántos tengo? Pero bueno, hombre De Dios Y si paso de ti ¿Qué pasa? Vaya hombre Pues nada Sencillo Si sales del Gold Saucer Los billetes no son válidos Aquí en Gold Saucer Hay muchos lugares Con los que tienes que pagar Con GP Piensa que el GP Es el dinero que solo Se puedes utilizar en Gold Saucer Los GP solo se pueden recuperar En los juegos de Wonder Square Y en las carreras de Chocobos El límite de tu GP Es 10.000 Ten cuidado Que os divirtáis Mi puta madre 3.000 guiles Me han quitado Encima ¿Me puede recordar alguien Por qué estamos yendo aquí? Caramba A divertirse Sé que no es el momento adecuado Para hacer esto Barret Anímate No estoy para alegrías Déjame en paz De verdad Es horrible Vamos No ha sido un poco cruel A Eris Actúa normalmente Cuando esto suceda ¿Tú crees? Por supuesto Como mola Que mola es a Eris Vamos a jugar Así que juega Probando todo Hijos de puta No entiendo No olvides que vamos a por Sephiroth Pero bueno Barret Creo que está enfadado Se pondrá bien Parece que está un poco Mejor ahora Seamos cautelosos Puede que Sephiroth Está por aquí Vamos Tuntos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Só puedo ir con alguien? Uh Pues voy a ir con Voy a ir con a Eris Vamos juntos ¿Es que son minijuegos? Lo siento Pero ahora no hay función Todo es tan infantil y mal ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Es algún tipo de tordo grande Con un mogul encima ¿Qué problema tienes? ¿No ves que queremos estar solos? Ah, bueno, perdón No, no ves que Gasol No nos letras Ah, la verdad Sí, eskam No vesco Y, no vesco Pero no vesco No esprochen Loas Los Tres Dos Pero No es Los vaya hombre no me queda materia para ella espero que no haya que luchar me la he puesto por la fantasía porque es como la niña que se quiere divertir pensaba que sería lo correcto el chico chico cómo es eso te estás divirtiendo de modo que te estás divirtiendo bien me alegro por ti chico me llamo cloud y para de llamarme chico yo soy el dueño de gol saucer mi nombre es dios llámame dios a propósito muchacho sabes lo que es la materia negra esa es la buena pregunta chico pero no está bien mentir no puedes engañarme porque él me lo preguntas bien hace un tiempo es la cala como canción me está empezando te le darás la cabeza hace un tiempo un chico de tu edad entró y me preguntó si tenía una materia negra pensé que sabrías quién era ya que sois más o menos de la misma edad por casualidad llegaba una capa negra sí sí y un tatuaje en la mano que decía uno a dónde fue o está haciendo poses hay dios es la definición de yo yo es este tío bien detente en la arena de batalla si quieres muchacho probablemente te gustará muchas de mis colecciones se exponen allí mi puta madre primero tengo que memorizar orden de salida y luego acertar en los ataques musita musita tenemos que ir con cuidado en estos pasos muchas cosas no me estoy entrando de nada tío what jolín bienvenido al gold sauser finalmente has conseguido he conseguido reunir 5000 puntos es maravilloso esto es una montaña rusa esta nación es la montaña rusa con tiroteo mientras tu carrera hace zoom tú haces bang bang y todo hace piu piu los estudios con un gran boom muy sencillo no para disparar pulsa ok la verdad que aparece en la parte izquierda de la pantalla es el medio de potencia con este hierro hace boom y con este vacío solo hace tiempo y se vuelve débil así que ten cuidado además si eres uno de estos primeros subidas al pedestal de la fama 10 gp jolín que no tengo ninguno como se pillan los gp tío muero de la fama 3000 puntos quiero gp esto es batalla no lo siento estamos haciendo obras ven otra vez va y se meto en speed 3 gp pero que no tengo gp madre de dios pero bueno casa del terror bienvenido gracias por venir al hotel fantasma para hacer reservas vaya el mostrador aquí hay fantasmas de verdad ay mi puta madre ay mi dios pero que es nuestro empleado más famoso el señor verdugo bienvenido cuesta 5 gp por noche pero bueno que no tengo gps cuánto cuesta un gp madre de dios el mismo a mi gps banda sonora cuela silencio la puta de horos los gps me cuesta en la parte principal en la de esta de info ah que guapo vale esto es batalla vamos a ir a choco ah esto es event vale evento nada a ver el info tío no se eh speed ah vale vale recoged gp ah mira 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 vale que era wonder 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 ahí aquí me darán gps imagino hey tu porque estas tan deprimido ay dios que asco de cosa tu que hay sobre ello quieres que te vea suerte un futuro brillante un futuro feliz pero no lo tomes conmigo si no te ocurre un futuro hay un gato encima de esta cosa lo siento tanto soy una máquina adivinadora mi nombre es wait what kite seed no dirías que esto es un personaje jugable en serio no me fastidies esta mierda es real solo puedes leer el futuro estás bromeando puedo encontrar cosas perdidas personas perdidas cualquier cosa entonces puedes decirme donde está un hombre llamado sefirot sefirot no de acuerdo ahí va me cago en la puta que es eso que asco por favor matalo que hace suerte ordinaria será una fortuna activa confía en la buena voluntad de los demás si esto y algo grande pasará después del verano espera ¿qué es esto? ¡eh! déjame volver a probar no por favor deja de moverte eres demasiado thick para estar sentidme sexualmente cómodo cuidado con la falta de memoria tu color de la suerte es el azul olvídalo ¡espera! ¡espera! ¡una otra oportunidad! deja de volver a intentarlo deja de bailar es que lo estoy haciendo más rápido me cago en Dios ¿qué es eso, tío? ¡qué diablos! ¿qué? conseguiréis vuestro objetivo pero perderéis algo querido ¡oh! ¡snap! no sé si es bueno o malo es la primera vez que me sale algo como esto ¿entonces podemos? ¿de qué estáis hablando? como lector de buena aventura no puedo hacer otra cosa más que pensar en esto si no veo dónde lleva no me podré relajar por eso estoy con vosotros ¿qué vamos a hacer, Cloud? ¡ya vais con vosotros! ¡no importa lo que digáis! ¡hey! ahí se ha metido ¡buah! increíble va con nosotros no importa lo que digáis ¡buah! increíble míralo pero el problema es que ¡fuck! ahora no puedo llegarme a Tifa ahora me tengo que dar con ¡ay qué dios! que hay un chocobo pequeñito ¿pero qué es esto, tío? probablemente te lo dijeron a la entrada pero la mayoría de las atacciones del Hall of Us solo admiten en GP no venden GP solo puedes conseguir unos juegos de Wonder Square en las carreras de chocobos pues llevamos una Eris sin magia ¿tienes cero GP? ¿tienes cero GP? un juego 100 guild selección al oponente luchador pero bueno pulsa OK consecutivamente estoy dando OK has perdido ¿pero what? OK es este pero vamos a ver colega que me voy a quedar sin guiles con esta basura que funciona todo fatal me cago en la madre que me parió me engancho tanto con esto no te preocupes por mí adelante juega casa de Mog 100 guild pero que que se me está yendo la pasta pero bueno esto es la casa de Mog está en el bosque Mog en la montaña Mog el inicio de otro día de la vida de un Mog este año Mog cumplir pía pipa 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 años 28 años suma años yo tenía que buscar compañera hostia para reproducirse pero antes de que Mog pueda convertirse en adulto y de aprender a volar aunque Mog se encendía duramente todos los días parece que sigue sin despegar del suelo Mog mereces morirte de Darwin no estaría contigo parece que todavía queda bastante por andar pero aquí es donde se entra había Mog que aprende a volar usando Ok y hay que comer su otro cupo favorita no lo imites demasiado no lo puedes volar si está demasiado gordo es como este sí que es el botón Ok como que no a jalar Mog sigue teniendo hambre no no sé si eso es hambre o que está a gusto te va otra Mog creo que 5 es un buen una buena media eh ya está no jales más ye que estás ok que no me cuentes historias que no te quiero dar mierda bueno está gordo tú que ya que ya que no te voy a dar más comida hombre me cago en Dios inicio que botones inicio me cago en la esto me ha costado dinero 100 guiles a mis guiles oh Dios cuántas le hemos dado antes 5 pues le voy a dar 4 solo o 3 te vas a caer con 3 chaval me vas a contar otra vez toda la maldita historia de Mog me da ganas de suicidarme la verdad podemos ir a por Sephiroth y olvidarnos de todo esto a ver Final Fantasy 7 cuántas nueces llevas 3 ahí te va la última bueno es que aún sigue teniendo como hambre ¿no? ahora está bien ya está se acabó no hay más nueces he quitado los dedos del teclado no hay más nueces que no hay nueces has dicho que estás bien no estás gordo no me fastidies a tu casa lo ha conseguido está volando ahora se ha convertido en un verdadero Mog nada madre mía esa noche Mog va a follar se ha ido a dormir jajajaja maldito Mog cansado pero relajado este pequeño Mog apaga pronto las luces y se va a dormir buenas noches y que te hagas dulces sueños ¿qué? ¿qué es esto? ¿es una hembra Mog? ¿qué está pasando? 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 a él también le gusta se van a reventar ¿consigamos? bueno, agradecimiento de la tequila hay una cuantas nueces pero bueno que se va a poner todo gordo vale, sigue teniendo hambre o sea, las nueces es hasta que hasta que deje de estar en esa en esa posición de hambre ya está mano fuera del teclado no le vayamos a dar una sin querer 27 minutos de capítulo no he hecho literalmente nada no he hecho nada que no te voy a dar más Mog que no te pones fofo dale madre mía el apareamiento de los Mowry puedes darme 5000 gps y no tengo que comprar nada nunca más no tengo que jugar a ningún otro juego debe haberlo conquistado por su forma tan fácil de volar un semental Mog pero vamos a ver va a haber bebés Moguri madre mía ya se la ha truncado parece que todo va bien con su nueva amiga Mog hay una tranquilacita en el bosque ella se llama Mag es una buena chica Mog ya han truncado bastante por cierto por favor puedo llevarme unos GP y largarme de aquí esta historia está siendo os deseo a lo mejor a todos Mog y Mag que tengáis muchos moguitos saludables ay va Dios que tienen moguitos y unos amarillos por algún motivo y unos rosa y más pero a ver a ver a ver a ver a ver que hago yo con esta situación que estamos viviendo que hago yo con esto que hago yo con esto este es el mejor este es el mejor Final Fantasy de todos me parece que no hay nada que preocuparse mucho fin este es el este es el mejor Final Fantasy de todos este queréis que ponga esto arriba en mis tops este no me ha dado un solo GP me cago en la leche llegas a no dármelo y te mataba te mataba lucha 3D 2000 guiles 200 guiles es que no quiero no no para que si no me va a salir es que no me va a salir porque no me acuerdo los botones menú ataque alto cambiar ataque MD increíble que parezca he averiguado cuáles son dos de los botones no sé cuál es el otro pero parece que voy ganando solo sé dos botones he ganado he ganado madre mía buenísima Cloud eres un gran guerrero pero bueno y ese eh ahora no me funciona este ataque me han quitado un ataque yo entiendo que él está haciendo también otro ataque que yo no tengo que es rollo piedra papel o tijera pero estoy ganando solo con dos toma ya palizo pero no pero has visto tú has visto una capacidad de pulsar dos botones completamente aleatorios pero bueno cago hoy vivo podemos dejar de hacer lo mismo te voy a perder pero vamos a ver ¿tres? ¿el demon me va a dar 30? ¿30? me voy a quedar sin guiles a ver un momento en este ¿qué tenía que hacer? pulsar pulsar ok muchas veces que no le puedo dar que no le puedo dar más veces a ver si no va a ser esta a ver si va a ser este has perdido pero vamos a ver que vale tres que vale 500 esto pero vamos a ver que me voy a quedar sin guiles se supone que tengo que calcular supone que no tengo que dejarlo al máximo ¿no? a ver si a ver si consigo vaya pues no me está costando guiles esto pero bueno policía pero vamos a ver no me he pasado paso 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 no me gusta mierda basura fuera largo de aquí ostras que poco me está gustando esto me quiero morir ya está esto es todo los gp que puedes conseguir ah bueno esta es la carrera de chocobo guardias ¿qué ha pasado? hijos de puta soldados de sinra incluso aquí atención rompan filas que equipamiento tiene el el bicharro este que es la que hay que hay que hacer y mi vida que hará es de chocobo adelante hazlo eso es quieres comprar billetes para chocobo 200 giles, sí. ¿Qué nivel quieres seleccionar? Bien. Wait, what? No me está enterando. ¿Qué te voy a hacer? No me entero. Ah, te voy a elegir 2. O sea, vale, pues puedo decir que va a quedar del 1 al 2. Con el 3 al 4. ¿Vale? ¿Y ahora qué? No me entero de nada, tío. Vale, ¿y ahora qué? Pero bueno. ¡Que vale! Ah. ¿Tengo que hacer algo? ¿Estoy haciendo algo? No, ¿verdad? ¡Madre de Dios! ¿Pero qué estoy jugando? ¿Pero por quién he apostado yo? No lo sé ya. ¿Yo me he apostado al verde? Tendría que haber preguntado cómo funcionaban. ¡Madre de Dios! Pero que se van a matar los... La gente se ha hecho los chocos, los pájaros. ¡Que me voy a quedar sin guiles, loco! ¡Que mi pájaro es el verde! ¡Va el último! ¡Que va el último mi pájaro! Pero vamos a ver... ¡Que va el último mi pájaro! ¿Qué es esto? ¡Vamos, verdecito! Ni siquiera sé si voy por el verde, que no lo sé. ¡Que va el rosa! Pero vamos a ver... ¡Que va el último mi pájaro! ¡Que va mi pájaro! ¡Que va el último mi pájaro! ¡Que ladrón tiene los tickets! ¿Por qué hay cabezas de la isla de Pascua? ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿En el simulador? ¿O en el mundo de las drogas? ¡Que va el último mi pájaro! ¡Me han dejado el pájaro al último! ¿Puedo saltar esta basura? Porque no quiero verla. ¡Me ha quedado segundo! Ahora es cuando me explican Si he ganado o perdido Porque la verdad es que no tengo ni idea No me he enterado Por favor, explícame Cómo funciona esto Es que no me queda dinero ¿Verdad? Si puedes saber cuál es el más fuerte Resultará fácil No es tan fácil como te imaginas Es cuestión de la fuerza de los chocobos Pero también depende Yo quería personalizar el chocobo Si ellos son malos Puedo utilizar demasiada energía Y fractar las otras cosas Normalmente he comprado los billetes Para caer a nivel B y C ¿Verdad? En otras palabras, nivel significa fuerte al chocobo A es el más alto y C es el más bajo Cuando te conviertes en un jogger de chocobo libre Puedes comprar billetes de fila A Por supuesto, como más alto es el nivel El mejor es billete de elemento Quizá me haces un jogger de chocobo Puede ser lo si tienes un chocobo y algunas conexiones Pero los chocobos son bastante difíciles de conger Y no tengo conexiones Solo puedes comprar hasta tres billetes Pensa antes de comprar Por ejemplo, puedes seleccionar la mitad de los chocobos Y comprar tres cajas ¿Cajas? Una vez que estás comprando tres combinaciones de chocobo Por ejemplo, si has seleccionado chocobo 1, 3 y 5 Puedes comprar combinaciones como 1, 3 1, 5 y 3, 5 También puedes jugar al volante Limitado se ha seleccionado un chocobo ¿El volante limitado? El volante limitado significa que si haces un chocobo Lo utiliza en todas sus combinaciones Por ejemplo, si tienes un chocobo 1 Compras 1, 2, 1, 3, 1, 4 O sea, esto es puro azar Es carreras Lo voy a intentar otra vez Si le viene un máximo de apuestas En billetes de chocobo Usa las técnicas iniciales para comer Y si le decía que no Vale ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera Repítemelo, repítemelo Usa esta calicidad para comer Selecciona OK Usa OK para cancelar Con tus botones página arriba Y página abajo Puedes cambiar los datos del chocobo Que aparece en la derecha Esos datos te deberán incluir Todos tus pronósticos Vale Vale ¿Cómo? Me quedo sin Giles Me quedo sin Giles Me quedo sin Giles Oh, vale Ahí está Sephiroth Muerto ¿Qué? ¿Por qué? Claro ¿De dónde vas? Pero yo no quiero ir ahí Yo lo que quiero ahora mismo Es suicidarme Sephiroth ha hecho esto Si ahora mismo me pego contra alguien Con Aeris sin absolutamente nada Y el gato sin nada Y me muero Y tengo que repetir Todo esto No ha sido él Les han disparado Sephiroth nunca utilizaría un arma Ay, ay ¿Qué ha pasado? Hay un hombre que llevaba un arma Barret No puede ser Quédate ahí Estate quieto Ey Dío ¿Esto lo habéis hecho vosotros? No fuimos nosotros Quizá nos equivocamos Apresúrate y corre Va a ponerse feo Eh Jolín Tampoco he podido Elegir Si quería aquí o seguir No he gastado los GP No puedo gastar los GP Solo se puede llegar hasta aquí Espera Escucha Es que voy a morir Es que voy a morir Queda uno más Sí Oye Ven con cuidado No hay necesidad de escuchar Paga por tu crimen ahí abajo Hazlo Sí Me he perdido absolutamente Todo el sitio este Todos los GP O sea Los povos GP conseguidos Son para nada ¿Estás bien? Y sigo llevando a Eris Ah Quiero repetir Voy a repetir esta parte El episodio va a seguir Pero lo voy a repetir todo ¿Dónde estamos? Una prisión desértica La prisión de Corel ¿Una prisión desértica? Sí Una prisión natural En medio del desierto Completamente rodeados de arena Y debido a que una vez Entra en ella Jamás se sale Pero hubo una excepción Barret Yo quiero morirme tío Barret De verdad Él Atrás Tengo que solucionar esto Déjame en paz Ah ¿Es esto amigo? Tiene una pinta peligrosa Clown ¿Qué hacemos? Barret No es el mismo A este le han disparado también Yo te juro Es que no entiendo nada De lo que ha pasado ahí dentro En el sitio ese Pero nada No entiendo nada Ah Ah Perfecto Me encanta Maravilla Es que es precioso Bueno Aeris Básicamente tiene Un palo Y el otro no sé lo que hace Buah Aeris increíble Tiene un palo ¿Y este qué hace? Aparte de dar asco No se puede manipular Yo no sé en qué momento tío No han hecho nada ellos ¿no? ¿Pero qué es esa cosa? Hola Bienvenido a la prisión de Corel Que de verdad No se han metido en una prisión ¿Perdón? No pueden robar eso ¿no? O sea No me quedan guiles Se ha alargado Bendito asqueroso Yo no sé tío Hay muchas cosas que no entiendo Pero lo de perder todos mis guiles Vaya Vacío Lo de perder todos mis guiles En el sitio ese Para conseguir tanta gp Y que me haya metido Por un casual Al de lucha Y el de lucha Fuese un sitio Que te sale Saca de ahí Pues ¿Qué quieres que te diga? Un poco mal scripteado ¿no? Tampoco es que lo haya podido guardar allí Además guiles no puedes ganar Así que Vas con la cantidad de guiles Con la que llegues No sé yo ¿eh? No sé si repetirlo No lo sé Pues seguro que ahí puedes sacar No sé tío Al menos ver las atracciones O algo Pero es que joder No sé Es que es una hora entera De tiempo Para nada Me está siguiendo Pero bueno Pero bueno Te diré algo Rocky Este desierto es extremadamente peligroso Te dará bienvenida Pero cuando intentes salir Te tragará Voy a decir que algunos Nunca lo consiguieron Lo mejor es no entrar para nada En el desierto Dejad de seguirme Maldito bastardo No tengo el PSS Evidentemente Ah Era esta ¿no? Pues vamos a guardar ahí Ah Ya veremos Es que no sé Tío ¿Quieres dejar de seguirme? Estos tipos se lo cuentan Solo mentiras Solo mentiras Ninguno de ellos te dirá la verdad Hablo con ellos un par de veces Y que eras harto de ellos Este lugar es el cielo Este lugar es el cielo Este lugar es el cielo Un hombre que lleva un arma Nunca voy a hablar de él Nunca voy a hablar de él Nunca voy a hablar de él ¿Quieres ver al jefe? Voy a hacer el sureste Y lo conocerás Lo conocerás Lo conocerás Cuando estés en el desierto Pero me fai quieto No andes No andes No andes No hay forma de que puedas ver Un carro chocó Un misterioso De ninguna manera Ninguna forma Ninguna forma Este lugar es el cielo Cielo, el cielo Esto es el sorteo De llevar hacia arriba Lo tienes que ser elegido Como el carro chocó Primero ¿Pero qué? De pronto ¿Por qué me sigue siendo El bastardo ese? No sé por qué, tío Este juego ha perdido Como 50 de carisma De golpe No te dije que no vinieras Eh, tú, espera un segundo Solo queremos hablar No comprendas Si nos escuchas ¿A qué le ha disparado? Oh Me ha matado un tío No quería que os metierais En esto Ay, por Dios Esa es la niña Kled Cloud Hay demasiado peligro No puedo dejar Que os metáis en esto Bla, bla, bla Bla, 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 bla Sí, ya estamos metidos en esto Te vimos y nos hemos apresurado A venir Así que venga Barred Dino que se está pasando Vosotros, chicos Oí que los asesinados Que hubo en la arena de batalla Los cometió un hombre Con un brazo arma Fuiste tú Hay otro Otro hombre Que tiene un arma Implantada en uno de los brazos Fue hace cuatro años Ya recuerdo Estaba en el camino a casa Volví a visitar Un reactor maco En construcción Barred Dain Ven deprisa La ciudad está siendo atacada Son los soldados de Shinra ¿Qué? Y ahí tienen los dos brazos Tu compañero Se va a poner también Un brazo arma ¿Qué demonios ha ocurrido? Oh, Barred ¿Qué demonios ha ocurrido? El Barred Todavía no se ha acabado Todo se está esperando Volvamos a la ciudad Barred ¡Barre, Dain! ¡Protegi a la ciudad! Oh, Dios Un hombre viejo Vamos, Barred Tenemos que darnos prisa Barred, tú te quedas aquí Por mucho que te pases Todo el día Es para no nunca Se apuntas así Deja de hacer el bobo Y cúbreme Ten cuidado ¡Dain, espera! Escúchame Vas a volver a la ciudad ¿Entiendes? Sí No voy a soltarte Vas a regresar Todo el mundo te está esperando Elena y Marlene Nos están esperando Perdisteis los brazos Fueron las balas No podía utilizar el brazo derecho Estuve deprimido durante un tiempo Pero entonces tiré el brazo artificial Y me hice injertar esta arma En el remake del Final Fantasy XVII Cuando te llegue la parte de los GP La gente se va a pasar muy bien Con minijuegos que se puedan jugar Me hice un brazo nuevo para vengarme de los Shinra Que se lo llevaron todo Atrás entonces Escuché que decía el doctor Había otro hombre al que me hicieron la misma operación que a mía Pero este en el brazo izquierdo Pero A Dain le pasó lo mismo que a ti, ¿no? Sí, así es También le engañaron los Shinra Probablemente se unirá a nosotros para luchar contra los Shinra No apostaría nada Tengo que pedir disculpas a Dain Antes de poder descansar en paz Y por eso debo ir solo Haz lo que quieras ¿Es eso lo que quieres oír? Bien No puedo dejarte hacerlo Porque si mueres por mi causa Tendré remordimientos Barret Esto no es el fin ¿No ibas a salvar el planeta? ¡Maldición, Tifa! Tendrías que haberlo sabido a estas alturas Está bien No soy tan diferente de ti Eso es más fácil de comprender Eres tú, Barret Allí está Barret Supongo que seremos Barret, yo y... Barret es obligatorio Sí Vale Pues Furtifa ¿Quieres que vaya con vosotros? Ah, no, no, no Bueno, al Kai Sides Le pueden dar por culo el resto del juego Bueno, no pienso acercarme a él ¿Quieres entrar a la carrera de Chocobo? Sí Veo que te dé permiso el jefe de este lugar ¿Quién es el jefe? ¿No lo sabes? ¡Oh, no! ¿No tenía armas mejores para Barret? Me suena que sí Uy, le ha atacado a ella Ah, nos ha curado Vale, gracias, hombre Es que no tengo esencia, tío O sea, hay que hablar con el jefe El jefe ha dicho en el desierto, ¿no? O sea, saben que hay un hombre con un arma Hay que ir hacia el noreste Vale, de vez más creo que lo voy a dejar Porque seguramente sí que lo repita Me apetece ver Por muy mierda que sea Me apetece ver cosas del sitio ese Pero bueno Ah, se larga Jorín No sé Me he quedado muy Con muy mal sabor de boca De este juego Después de este episodio Creo que me lo volveré a pasar Para No odiarlo tanto Supongo que Volveremos a llegar hasta aquí Yo por si acaso Por si acaso guardo Guardamos Aquí En la de 10-20 10-20 Y haré Esa Cargaré esa ahí ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós